A Vigaila declaro mi peor enemiga, peor, 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 porque es Chele y Ojo de Laguna. Yo, miren, yo no considero a nadie como mi enemigo. Porque mi enemigo tiene que... No había visto a casita. Aquí era la escuelita loca, va. Ahí donde estaba esa ventana recibíamos clases. Ah, y votaron lo que era la escuelita, va. Ahí detrás de esa casita era la casita de la talla. Vos no sabés. Donde estaba esa ventana recibía clases. Este era un grado. Ahí recibía clases. Yo le dimos para acá, pero otro, pero ya voy a otro. Ah, y aquí está el mero, mero centro escolar caserío. El quebracho. Y caserío, muchachos. ¿Quién dice qué ciudad? Miren, pero está... Ciudad, dice. Miren, qué bonita es esta escuela. Para serla sincera, está mejor que la de San Antonio Medio. Miren, qué bonita es la verdad, sí. Miren, que es lo mismo de que es verano, se mira seco y todo eso. Pero miren, el invierno es que bonito, ¿lo entiendes? Ah. Bien verde, todo el chacate de entrecortadito, las plantas bien bonitas. Allá quedaban en la cancha. Y como ahorita no está bien en la escuela, entonces está despidada porque está sola. Sí. Tiene un montón de tiempo de estar sola, pero así la mantienen bien bonita. ¿Cómo se ve? Un toda. ¿A dónde son? Ah, bichas, a mí se me fue una cola en el servicio. Ay, por qué nada. En el de, así ese, de la sede. No, en el de la sede. Aquel día voy al baño de ahí de la sede. He venido a ser tanto. Y cuando yo, este, me estaba subiendo del short, a mí se me deslizaron las llaves y las andaban en la bolsa de atrás. Y no sé cómo escuché que sonaron y me pongo la mano así, cabal, me agarré las llaves y me van a caer aquí. Y yo vi que el teléfono me cayó en el servicio y la yaqui lo sacó. El servicio de afuera, el de la sede, del parque. ¿Qué pasó? Yo fui al baño, entonces, cuando yo me bajé el pantalón, y yo miego. Cuando yo iba a echar el agua, vi el teléfono. Y salí corriendo y ahí estaba Bob, Mercy. Estaba la Clary, la yaqui, no sé quién más. Y les dije, bichas, mi teléfono, me cayó en el baño. Y cuando fueron a ver ahí, estaba mi chatarrón. Y la yaqui le metió la mano y me la sacó. Y todavía vive ese teléfono. Tenía que sacarla porque se iba a arruinar el baño. Miren, bichas, ayer, miren, ayer me pasó algo que yo sí me aguevé. Van a creer que yo, este, me fui para el súper. Iba a sacar algo, Bob. ¿Cuándo? Ayer. Iba a sacar... Con a mí. Iba a sacar algo, Bob, de un cierto cajero. Y miren, y yo en el bus a la Emily le di una cora. Y le dije, tome, le dije, para que compre algo allá, para que lo haga pedazo. Le dije, en cara suave. Qué bendición. Y a este le di la cora. Y me fui para el cajero, miren. Y yo meto la tarjeta en así, en el cajero. Y después me la tiró. Y la Emily ya iba con la cora a meterlo así, una meta en la tarjeta a uno. Y solo estaba para que la soltara. Y le digo yo, no. Y toda la gente me queda viendo. Y yo, ay, Dios mío bendito. Fue por algo bueno, dije. Y miraba, pero yo sí me achiqué. Porque, a ver qué me hubieran dicho. Lo hubiera arruinado, no sé. Dios mío, dije yo. Pero ya solo para saltar la cora. Me hubiera llevado la que me trajo. ¿Por qué le hubieran dicho a usted también? Pues sí. Qué te arrastre decís. Ay, sí, mala influencia. Miren, ¿quién? De aquí vamos a hacer, vamos a hacer votos. Merci de todas estas bichas. Para vos, ¿quién es la más mala influencia? Aquí, en Chicas Plus. Mira, sinceramente, te voy a decir algo. O sea, yo sé que cada quien tiene como que, no lo malo, sino tal vez cositas en las que falla. O cosas que hace y otras no. Pero así... En el modo de joder, te digo yo, aquí. Ajá. La boja está diciendo mal. Por eso, de aquí, de nosotros, pues, en la joderria. ¿Quién es la más jodiona? La más, este... La que más molesta. Ajá, no, pues... Ajá, porque no te voy a decir, es mala influencia. Ajá, ¿por qué? Porque todos dirían que la... Mala consejadora, mala niña, mala todo. Ay, es que... No me dice. No, sinceramente, de estas bichas... ¿Por qué me me importan? Casi todas molestamos igual. Sí. No, pero alguna en especial. No, porque, por ejemplo, la Dayana molesta bastante, así, vos también. Sí, es un momento. La Termi tiene sus ratos también. De loco. La Gabi. Ay, la Gabi. Y siento que todas como que es igual. No hay una que sea más, porque si yo me pongo a molestar con vos, vos, o sea, molestamos de la misma forma. Ajá. Entonces, no hay así, como de molestar casi todas, quizás la que es más reservada para eso, la Meli. Ajá, la Meli, ¿por qué no han llegado a sus...? ¿Por qué no ella anda ganas de molestar de ir? Ajá, la Meli solo cuando tiene ganas. Y cuando dice sus cositas, no va a ser reír. Sí. No podemos. Ajá, pero quizás la que más, quizás las que más se andan molestadas todo el tiempo es por el ave, últimamente. ¿Por qué me cae mal? ¿Por qué me cae mal? ¿Quiéran enemigas? ¿Quiéran enemigas? ¿Pero a morir de muerte? ¿De la... Eh, me llega a escuchar su mamá o de ella. No, ¿por qué sabe que es por molestar? No, pero hay mamás que se clavan. ¿De qué? No, porque ella. Este, a mí me mandó un mensaje de mi mamá. Ah, sí, mi mamá. A mí me dijo la niña Marina que como usted ya no topa, dice. Sí, ya sé, como la avi va a chillarle. Con esa muchacha de la niña Carmen, la que tiene una niña, me dijo, con ella, me dijo, ni se tope. Sí, cuidadito. Pues sí, vieja que yo me voy a andar topando a usted. Te voy a contar algo. Yo tenía una amiga, no vea ciudadana. ¿Ves bien forever? Este, que nos conocí, nos conocimos desde pequeña. Yo le tenía un gran cariño, pero sí, o sea, cariño sincero y nos llevaba bien, molestábamos y todo. Y de repente, cuando ya estábamos solteritas, siempre éramos amigas. Resulta que ya como que los bichos te empiezan a gustar y todo eso. Yo siempre he pensado que si a uno le gusta un bicho cuando ya está en su edad, o sea, uno decide... ¿El suéter? Sí o no. Si lo va a hacer, si lo va a ver o no, cosas activas. Pero, este, resulta que la mamá de ella decía que yo... No, la iris no sé si la mencionó. Y otras. Ah, ya sé quién. Decía que nosotros le andábamos metiendo en la cabeza a ella que tuviera novio. Y yo dije, pero cuando yo a mí, o sea, no me importa quién tenga, quién no. Yo, este, no, no le voy a ir agradecido. Sí, vea. No, mira abierta la puerta. Tenía este bicho, mira. Ajá, nada. Yo pienso que hay personas, sí hay. Hay quienes que, por ejemplo, yo le diga a la iris. Mira, a ese bicho te anda hablando. Ajá. Venga, vete con él. O mira, a vos le gusta darle. Ajá. La del mí es la que la anda. Porque la del mí es igual. Es otra cosa. Ajá. No, pero, pero mira, ella decía un montón de cosas, la señora. Pero, o sea, nos trataba que nosotros íbamos a meterle, este, cosas. Cosas, cosas. Y resulta que, o sea, ella a temprana edad. Ella no hacía por su voluntad. No decidió, este, irse con muchachos. Y, o sea, no ganó a nosotras, si querés. Y no porque a nosotras le dijéramos, sino porque ella quiso. Pues sí, es que. Y lo peor de todo es que ya, ya para nosotros ya no era cómodo como andar con él. Ajá. Porque pensábamos, la mamá va a decir que no era cómodo. Son bien raras, va bien. Opinan que. Opinan que las hijas no, no van a querer experimentar. Ajá. Sino que van a tener que decirles que lo hagan. Es que la carne humana es débil mucho. Ajá, es que todos somos débiles. O sea, la educación tiene mucho que ver. Y, este, muchas cosas, mamá. Pero, o sea, tienen que entender que los jóvenes somos así. Pues sí, y les gusta experimentar. Cuando los papás más quieren tener limitadas a las hijas y a los hijos, cuando más los quieren tener controlados, es cuando más se les descarrilan. Sí. Porque como que, por lo mismo de que los tienen sometidos ahí y, como dice la Mercy, y como dijo la Mercy, todos queremos experimentar. Entonces, por eso, más rápido se les descarrilan. Sí. O salen peor. Va de mucho. Es bien feo, vos, ese tipo de cosas. Sí. El hecho que digan que la Yoba anda con Calander, Melanda, inducción o cosas malas, va. Yo siento que... Ajá, pero mira, yo opino que ahí sí es cierto. Sí es cierto. Sí, es cierto. Es cierto, es muy cierto. Ay, no. Va de mucho. Vamos a ir a buscar pan. Vamos a ver si encontramos, porque vamos a hacer algo. Así que regresamos.